porque ella tiene sus tiempos, sus amistades, y bueno, yo tengo mis tiempos, mis amistades, necesito un lugar para vivir. ¿De la casa no quedó absolutamente nada? De la casa no quedó absolutamente nada, nada se quemó íntegro. Perdiste todo, estás con lo puesto, nos decías. Estoy con lo puesto. Bueno, contanos un poquito cómo se compone tu familia actualmente, qué es lo que mayormente estás necesitando, no sólo para reconstruir tu hogar, sino para llevar tu vida adelante. Bueno, acá la feria me ha tirado una onda, alguna pilcha, qué sé yo, pero bueno, o sea, lo que... No sé, o sea... Ropa, frazadas, colchones, todo lo que se pueda... Vajillas, alguna vajilla... Desde el municipio, una vez que tomaron conocimiento de tu situación, ¿Te colaboraron, te dieron una mano? Sí, me ofrecieron dos puestos de la fiesta del lúpulo, que son de 3x3, y bueno, eso hay que revestirlo y... O sea, dos de los puestos que se utilizan habitualmente para la fiesta del lúpulo, te lo estarían cediendo para que vos puedas armar algo. Sí, sí, es eso. Correcto, luego chapas, revestimiento, todo lo demás. Es claro, chapas también me van a dar, y bueno, y un cemento para hacer una platea, y bueno, el resto le falta todo. Aquellas personas que siempre son solidarias y que están escuchando esta entrevista y quieren colaborar contigo, ¿cómo pueden hacer para contactarse? Yo puedo dar mi teléfono, 02944-6268-54. Vamos a repetirlo despacito. 2944-6268-54. Bueno, Gabriel, muchas gracias y esperemos que prontamente se pase este trago. Yo lo puedo pasar a buscar. Vos tenés movilidad como para buscarlo. Lo que sea, ropa de abrigo, indumentaria, calzado, colchones, cemento, lo que haga falta vos lo necesitás. Sí, estoy con lo puesto. Gabriel, gracias. No, gracias.